¿Cuál fue el año 80 que ya fui profesional y empecé a ser más llevado a serio y en cuenta por mi padre como instrumentista? Obviamente yo ya tenía una trayectoria, pero bueno, ya estaba en la edad adulta, entonces aceptaba opiniones y críticas y bueno, desde el año 80 que nosotros venimos trabajando hasta la actualidad, yo fui un poco la piedra en el zapato de él, o que quería más agudos aquí, o que quería más cómoda acá, o la afinación, lo que sea, altura y cuerda, un poco más matual en este sector. Ese tipo de cosas y un poco el poder salir y ver otros instrumentos y ver lo positivo de otros instrumentos, lo que nos gustaba y bueno. Es un poco cuando él se va al piso de encima, muchas cosas de las que él hizo y de las que iba a hacer yo ya sabía. Entonces fue uno de esos, los motivos por los cuales me tomé el atrevimiento de asumir hoy la construcción de las guitarras. Un padre estaba con 76 años, ya hace 20 años que hay gente que aprendió el oficio de las guitarras con él, hay otros 12 y otros 15 años. Entonces, él con 76 años casi ya trabajaba muy poco con las guitarras, más la puesta a punto, afinación, ya que era, pero en realidad poner la mano para hacer la guitarra ya casi no lo hacía. Entonces, tenemos un equipo de muchachos que está en las fotos allá abajo, que nos consideró discípulos de él y que saben todo el trabajo y saben todo lo que quería hacer y muchas investigaciones, las ponían a prueba entre ellos y discutían y bueno, se sentaban más semanas a discutir qué iban a hacer. Entonces, era un poco una escuela de discusión y de taller, ¿no? Y bueno, yo cada vez que venía, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, venía a probar guitarra, hacía opinar y a la que me gustó. Y bueno, cuando el viejo se va, me siento, llego a la casa de él, me siento en la sala y me pongo a mirar las guitarras y digo, voy a dar a esa, y es esta, una guitarra de la ropa. Y realmente había sido un paso con una guitarra de la ropa, ¿qué me sorprendió? Entonces, bueno, un poco que elegí la guitarra para tocar hoy con esa porque, bueno, fue eso, ¿no? Es un poco el homenaje que le estamos dando. Tengo un amigo que está aquí presente, el ingeniero César Rodríguez, que bueno, también ya estaba discutiendo y se quedaban las deducciones de una manera empírica y de la experiencia, de trabajar y ver cómo suena y hacer pruebas. Y bueno, después de eso, está bien, confirmados en la práctica, pero si uno, él quería patentar alguna cosa, había que comprobarlo científicamente. Y bueno, estaban un poco trabajando con este amigo para hacerlo. Y bueno, me lo dejó para mí, tenés que hacerlo. Así que, cuento con César, con Carlos, ahí presente, Carlos Caldón, con Alberto Cabrera y con Segundo, que estuvieron estos días en la charla, para poner en plática todo lo que quería hacer y lo que, bueno, mañana saldrá algún libro hablando sobre las cosas que él hacía. Bueno, es eso. Espero haberles comentado alguna cosa nueva y espero que les quede picando la bola con las maneras americanas. El piano, el chico y el repique en esa obra. Y después la milonga oriental, que no es la milonga campera nuestra que tenemos, sino tiene la influencia del negro. Es una milonga más negra, más pariente del candombio. Entonces, bueno. El piano, el chico y el chico y el chico y el chico y el chico. El piano, el chico y el chico y el chico. El piano, el chico y el chico. El piano, el chico y el chico y el chico. El piano, el chico y el chico y el chico. El piano, el chico y el chico. El chico y el chico. El chico y el chico. Gracias.